Mira papi, ahora está mirando la bata tuya, la florecita de la bata. Mira, 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 el que no tiene hambre. Ahora porque acertó que había tomado leche, si no. Toma. No, no quiere. No, no quiere. Pero abre, mira, parece un cocodrilo, parece un pajarito esperando comida. Eh, háblame cuenta, ay, pero es que Churuito amanecieron más muñitos hoy. Ay, qué lindo, chica. Como abre el pichito. Ahorita voy por allá. Ok, está bien. Ok, pues. Bueno. Ay, cosa, mi amor. Ay. Chao. ¿Y qué tiempo tiene? Va a cinco. El día primero cumple cinco. ¿Y cómo come de bien, Dios mío? No, cuando... ¡Ay! ¿Qué lo turea? Mira, Dios, un malazo, mira dónde lo tiró. Pero cuando él tiene hambre, ¡ah! Se come esto en un momentito. Sí, que ya no ha visto. ¡Mira! Sí, pero no tiene hambre, mamá. Sí. ¿No viste? A comer patica. Sí, yo voy. Sí. Bueno.